hola amigos hoy quería hablarles de algunos de nuestros ancestros nosotros somos mamíferos que es un grupo de sinodontes que a su vez es un grupo de heterápsidos que se agrupan entre amniotas sin ápsidos los primeros sin ápsidos mostraban desde muy temprano una dentición heterodonte es decir que había diferentes tipos de dientes y su única fenestra o abertura perfora la pared craniana en la zona baja de la región temporal aunque el más antiguo que se conoce es protoclepsidrops un esqueleto de 315 millones de años encontrado en nueva escocia canadá está mal conservado y su identificación es dudosa por otro lado arqueotiris 5 millones de años más joven encontrado también en nueva escocia es un material muy bien preservado que permite reconocer a los ofiacodontes el primero de los grupos de los sin ápsidos arqueotiris tenía medio metro de largo con un cráneo alto que muestra la fenestra característica y una dentición de tamaño variable que incluye dos colmillos adelante hoy voy a comentarles sobre sin ápsidos bastante cercanos a nosotros se trata de dimetrodon un pelicosaurio del pérmico que muestra algunas de las características que heredarían los mamíferos como dentición diferenciada y alguna regulación de la temperatura corporal dinodontosaurus un gran terápsido herbívoro y macetocnatus un terápsido sinodonte del triásico perteneciente también a una radiación herbívora los pelicosaurios fueron un grupo dominante a inicios del pérmico se los ha encontrado en europa y américa entre ellos dimetrodon es el pelicosaurio más famoso tal vez como consecuencia de su vistosa vela dorsal también era el carnívoro más grande de su época hace 280 millones de años y estaba en la cima de la cadena alimentaria llegó a tener 3 metros de longitud los pelicosaurios no eran reptiles mucho menos dinosaurios eran sin ápsidos el mismo grupo de apniotas al que pertenecemos nosotros los mamíferos en el grupo de los pelicosaurios ya hay una tendencia al aumento del tamaño del cráneo en relación al cuerpo y un fortalecimiento de la parte superior de la columna vertebral debido a la inserción de músculos fuertes que utilizaban para la locomoción de acuerdo con la posición de las patas a los costados del animal dimetrodon caminaba apoyándose en tres patas con un balanceo lateral en forma similar a los lagartos actuales tenían miembros relativamente largos por lo que se piensa que eran bastante más ágiles que los herbívoros más voluminosos cuáles eran las características de dimetrodon que permiten reconocer en su linaje a nuestros orígenes particularmente ya estaba presente en los pelicosaurios un cierto control de la temperatura corporal y una dentición diferenciada que permite la masticación en etapas del alimento una característica distintiva de dimetrodon es la extensión de las espinas en el tope de sus vértebras que llegan a formar una vela de un metro de altura se especula que fue usada en la termorregulación y que adicionalmente también podría ser útil como mecanismo de comunicación en rituales o en la reproducción también se ha supuesto sin soporte de pruebas que tenía colores la estructura en la espalda permitía calentar o disipar el calor si es que estaba lo suficientemente irrigada por vasos sanguíneos para hacer uso de esta particularidad debía colocarse de costado al sol por la mañana mientras se calentaba y de frente al sol para ocultar la estructura al mediodía esta adaptación sugiere que podía ser un cazador activo se ha calculado que un dimetrodon de 200 kilogramos de peso podría haber elevado su temperatura de 26 a 32 grados en 205 minutos sin una vela en el lomo y solamente en 80 minutos con una vela de esta forma podía empezar el día más temprano y sorprender a los herbívoros antes de que estos fueran capaces de ejercer una defensa activa dimetrodon significa dos medidas de dientes tenía dientes caniniformes grandes y afilados y otros pequeños y cortantes en las mejillas este tipo de dentición diferenciada se llama heterodoncia y la hemos heredado los mamíferos los pelicosaurios se encuentran entre los primeros tetrápodos que desarrollaron este tipo de dentición el cráneo posee características que lo deben haber hecho un buen cazador ya que era alto y estrecho con mandíbulas macizas mientras los reptiles simplemente tragan el alimento entero dejando el trabajo de la molienda a las piedras que llevan en la molleja que es una parte del esófago los pelicosaurios desarrollaron una dentición que les permitía cortar el alimento en pequeños trozos y luego ingerirlos en forma más fácil la masticación que efectuaba era mediante un movimiento mandibular hacia adelante y hacia atrás no obstante no todos los pelicosaurios eran carnívoros algunos como edafosaurus y suminia eran herbívoros en particular el gran y pesado edafosaurus se alimentaba de hojas que hacía fermentar en su intestino suminia vivió en rusia durante el pérmico superior pertenece al grupo de pelicosaurios herbívoros los anomodontes y muestra en su mandíbula muy sólida la característica heterodoncia del grupo otro grupo de sinápsidos que compartieron espacio y tiempo con los pelicosaurios son los terápsidos los primeros terápsidos y sus parientes más pequeños los sinodontes son nuestros ancestros directos fueron dominantes en la primera parte del triásico y son coprotagonistas de una lucha por las zonas adaptativas o espacios ecológicos con los primeros dinosaurios desde el pérmico los terápsidos mostraban un cráneo y una dentadura capaces de una buena masticación la combinación entre la inserción de grandes músculos en espacios del cráneo y la mandíbula y la dentición diferenciada permitieron a los terápsidos tanto carnívoros como herbívoros realizar una masticación efectiva de la comida en la boca adicionalmente los terápsidos habrían desarrollado un paladar secundario un túnel conectando las narinas con la garganta llevando el aire directamente a destino sin importar si la boca contiene alimento o no esto les permitía respirar mientras comen aumentando la eficiencia metabólica dos especies con diferentes adaptaciones nos permitirán tomar contacto con los terápsidos del triásico dinodontosaurus representa una forma herbívora con dos dientes caninos superiores que lo distinguen y macetocnatus tenía una dentición completa y era omnívoro dinodontosaurus tenía una talla mediana grande y de acuerdo con las cinturas donde se apoyan los miembros se puede concluir que eran fuertes con una postura pesada y probablemente con movimientos lentos pero poderosos solamente tenían dos caninos superiores el resto de la dentición estaba ausente y reemplazada por un revestimiento corneo similar al de las tortugas que les permitía cortar los vegetales en el cráneo los arcos detrás de los ojos eran amplios y acomodaban los robustos músculos que cerraban con fuerza las mandíbulas en algunas especies emparentadas se encontró que los colmillos faltaban en la mitad de los individuos esto llevó a la hipótesis de que se podría tratar de caracteres sexuales secundarios por ejemplo que estuvieran presentes únicamente los machos en santa maría brasil el número de restos de dinodontosaurus es tan alto que hace suponer la formación de grandes rebaños de herbívoros dado que también en los chañares en la rioja argentina son muy abundantes se supone que tenían una distribución muy extensa en gonguana otro como disinodon de alrededor de un metro de largo cosmopolita durante el pérmico superior tenía un largo cráneo pero con la zona del hocico corta y rematada en un pico corneo bordeado por dos grandes caninos a macetocnatus era un terácido de talla pequeña parecido a un perro con una longitud total de 60 centímetros y una altura de 20 centímetros con un cráneo de unos 10 centímetros de largo sus dientes se encontraban claramente diferenciados los incisivos delante los caninos prominentes y los molares en la parte posterior macetocnatus ilustra un grupo de teráxidos conocidos como sinodontes de ellos macetocnatus representa la rama herbívora mientras que sinocnatus y a la distancia nosotros mismos representamos la rama carnívora estos sinodontes estuvieron dentro de un grupo muy distribuido en toda pangea lo que muestra un éxito evolutivo al menos por los 15 millones de años iniciales del triásico se cree que tenían una alimentación herbívora a omnívora los dientes de las mejillas no eran puntiagudos sino planos con recubrimientos bajos ideales para moler plantas por la forma del cráneo se sabe que la boca estaba parcialmente cerrada por tejidos blandos las mejillas lo que impedía que se escapara el alimento durante la masticación si bien no hay una evidencia se podría suponer que estaban cubiertos de pelo por la posición de los ojos se supone que la visión tridimensional era bastante limitada como eran plantígrados y los miembros estaban colocados en forma algo divergente hacia los costados la postura resultante no estaba bien preparada para competir con los arcosaurios de la misma época hace 250 millones de años la gran extinción de fines del pérmico golpeó de modo muy importante a los sinápsidos abriendo las puertas a la dominancia de los reptiles como golpe de gracia la extinción de fines del cretácico solamente dejaría a los mamíferos estos se habrían originado hace unos 230 millones de años en tiempos en los que se depositaron estas rocas las de la formación ischihualasto los mamíferos somos sobrevivientes de la rama carnívora de los teráxidos sinodontes se supone que hemos partido de un grupo de sinodontes cuya evolución sufrió demoras en la maduración de ciertos caracteres durante el desarrollo durante el periodo de 220 a 100 millones de años atrás los mamíferos evolucionaron lentamente en cuanto a su forma externa muy probablemente adquirieran una gran cantidad de modificaciones en su genoma excepto la capacidad de crecer en tamaño cualquier orden de los genes que implicara un aumento de tamaño o los llevara a deambular de día sería brutalmente cercenada por la selección natural en la forma de los reptiles arcosaurios dominantes durante toda la era mesozoica cuando a fines del cretácico la extinción dejará libres a una gran cantidad de zonas adaptativas los mamíferos estarán prontos a ocuparlas con la enorme variabilidad acumulada en sus genes que lo llevará a ser dominantes en el cenozoico bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy los espero nuevamente otro día cuídense mucho un fuerte abrazo